En Arribeños, desde hace más de 70 años, la tradicional panadería y confitería El Viejo Molino te brindan las mejores productos panificados y especialidades elaboradas artesanalmente, sin conservantes ni aditivos, siempre manteniendo una estricta línea de calidad. Mesas de dulces para eventos y para estas fiestas, probá nuestros pan dulces y panetones especiales. Te esperamos como siempre con la más cálida atención, en Juan Bautista Alberdi y 9 de julio, panadería y confitería El Viejo Molino, 02353 497495.